ser boni ya está fuera de la casa de los famosos triste noticia en la casa de los famosos amigos y amigas lamentablemente alguien importante de la casa de los famosos se estaría yendo este lunes 4 de julio han sucedido varias cosas dentro de la casa para bien para mal para que los fans del cuarto azul estén felices y los cuartos de y los fans del cuarto morado también pues después de haber sacado a niurka y osvaldo que fue un gran mérito del cuarto morado pues ahora viene pues tristes noticias para ese mismo cuarto morado a que le habían salido bien los planes ahora todo se le derrumba y se estaría yendo ser boni y esto resulta porque ahora el voto es positivo pero lamentablemente esta regla igual no le favorece al al cuarto morado pues ellos tienen a tres en sentencia de votaciones que sería ser boni daniela y rafael mínimo hubiera uno del cuarto azul hubiera una pequeña posibilidad de que salvarán a los del cuarto morado pero no sí o sí se va alguien del cuarto morado pero aquí entra en la ecuación los fans del cuarto azul que aquí hay algo muy extraño te lo vuelvo a repetir no se confíen fans del cuarto azul no se confíen ni un poquito producción siempre tiene todo controlado y si le está saliendo todo bien al cuarto azul la próxima semana no será así y este te lo digo porque sabemos cómo son los realities no siempre le puede ir bien a un equipo pero bueno regresando al tema lo que estaríamos viendo en este lunes es la salida de salvador ser boni pues como te lo he dicho los fans del cuarto azul estaría votando para que rafael se quede rafael si ese mismo que yo me he estado quejando que debe de irse y es que no me sorprendería verlo en los cinco finalistas a este paso igual verá juan a nacho participantes que yo opino que no aportan nada al contrario restan a la competencia a la casa y no es que resten porque son buenas personas sino todo lo contrario porque se pasan o bueno se quieren pasar de ser estrictos de de querer mantener todo en orden eso es aburrido aquí venimos a ver la casa de los famosos donde pues hagan cosas interesantes que que hablen platique se digan discutan debatan pero no que estén sin hacer nada lamentablemente con este formato eso es lo que estaríamos viendo amigos y amigas entonces con este formato aún así se estaría yendo salvador ser boni pese a que lo apoya mucha gente pues ahora se le está sumando gente a rafael pero no porque quieren que se quede no 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 es porque quieren que se quede es porque quieren que se vaya salvador ser boni o daniela y esto pues deja en la ecuación pues muy debilitado a ser boni además de que laura bozo no quise no quería o no querría seguir en la casa si daniela no está lo ha dicho varias veces que si daniela se va de la casa ella también entonces sería muy interesante o pues se acabaría totalmente la casa si laura se sale o bueno esa es mi opinión yo creo que incluyéndome pues no me gustaría ver una casa de los famosos sin laura o sea ya se fue niurka y ahora laura pues no le quedaría nada a la casa y claro que bien se la pasarían los que están dentro de la casa pero al final el que tiene que ganar no son los que están dentro de la casa son los que estamos fuera disfrutando el espectáculo es como si en tu obra favorita ya sea anime serie telenovela tu participante favorito ya no aparece más ese protagonista ese que se lleva toda la cámara el protagonista de la serie anime o caricatura o telenovela y ya no esté más o sea pierde la gracia esto sería lo mismo con la obra bozo así que pues producción lo tiene todo manejado eso sí que lo sé sé que también pueden hacer algunas modificaciones mover algunos hilos beneficiar algunas cosas eso es obvio o sea no ni siquiera hay que mandar pruebas porque pues porque simplemente todo reality es igual desde exatron la casa de los famosos la academia la voz y todo cualquier otro reality que se te ocurra es igual y es que siempre saldrá un random que de producción que dirá que que todo estaba calculado y que estaban haciendo que tal participante avanzar eso es obvio eso es muy obvio todo aquel que vea reality lo sabrá y si pues tú no lo sabías pues ahora lo sabes obviamente mueven los hilos para que los protagonistas sigan adelante los que tienen más público los que sobresalen más y bien pues esta es mi opinión de todo lo que está pasando dentro de la casa se estaría yendo salvador cervoni si o si o bueno es una posibilidad una gran posibilidad y bien de momento ha sido toda mi parte por tu atención muchas gracias hasta la próxima a continuación algunas imágenes de tus participantes favoritos por tu atención gracias hasta la próxima y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.